Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio y el día de hoy les voy a hablar sobre mi curso de español Propuesta Publicitaria, por lo cual les voy a hablar sobre qué es una propuesta publicitaria. También les voy a hablar sobre una conversación entre un proveedor de servicio y un cliente, al igual que vamos a plantear qué es el tiempo verbal imperativo con algunos ejercicios de práctica. Una propuesta publicitaria es proponer un proyecto relacionado a alguna publicidad para un fin determinado. Cita entre un cliente y un proveedor de servicio. Buenos días, soy Luis Acosta y me encargo en hacer publicidades por la radio a todo tipo de negocio. ¿Usted estará interesado? Sí, ¿me puede dar más detalles por favor? Sí, claro, le cuento. Nuestra empresa es una asociación civil encargada de ofrecer publicidad en distintas áreas, tales como salud, educación, hogar, etc. A fin de permitirles a los comerciantes que se den a conocer y así puedan obtener mayores ventas. Ok, ¿y de cuántos serían los costos? ¿Cuándo puede iniciar la publicidad? En mi negocio lo que se hace es vender helados, tales como barquillas y tinitas, como también desayunos, almuerzos, bebidas, dulces caseros y chucherías. Ya estamos abiertos al público de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana. Contamos también con discoteca a partir de las 7 de la noche. Ok, en estos momentos tenemos los siguientes paquetes para el uso del servicio. Paquete A. Un mes gratis por el pago de 3 meses, con la posibilidad del anuncio publicitario todos los mediodías. Costo 25 dólares. Paquete B. Dos meses gratis por el pago de 6 meses con la posibilidad del anuncio publicitario todos los mediodías y a partir de las 6 de la tarde. Costo 50 dólares. Paquete C. Pago de un mes con la posibilidad del anuncio publicitario todos los mediodías. Costo 20 dólares. Ok, selecciono el paquete A. ¿Cómo es la forma de pago? Por transferencia. Estos son los datos. Tenga. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿quedamos así? Sí, estamos en contacto. ¡Feliz tarde! Tiempo verbal imperativo. El tiempo verbal imperativo es el tiempo que se utiliza para dar órdenes, sugerencias y recomendaciones. Tiempo verbal imperativo. En este tiempo no existe la primera persona, ya que a nosotros mismos no nos podemos dar órdenes. Como tampoco sugerencias ni recomendaciones. Por lo cual, tenemos el tú. El cual lo conseguimos con la tercera persona del singular de presente del indicativo. Vosotros y vosotras lo tenemos cambiándole una D al verbo en infinitivo. Usted, ustedes, nosotros y nosotras se obtendrán cambiando la vocal por la que termina el verbo. Si el verbo termina en AR, se le cambiará la vocal a E. Si el verbo termina en ER, se le cambiará la vocal a I. Y si el verbo termina en IR, la vocal se cambiará a A. Seleccione el verbo en imperativo adecuado. Y si el verbo termina en ER, se le cambiará la vocal a E. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta como dejar tu comentario. Recuerda que puedes dejar alguna duda sobre los ejercicios presentados.